Andale pues mis amigos, paisanos y guerreros de la Oaxaca, claro que sí Y a la boca en Chazachi, en Xambuán, y cuya chicará en Gajdiora conmigo en Ulanda ¡Ahora la paz dice! 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 así que vamos a seguir avanzando más amiguitos por las redes de este lado nos están solicitando algo de chilena vamos a pasar para placer de mis amigos solicitan su canción